Para conseguir productos exclusivos de alta calidad o de segunda mano, puedes ofertar en vivo en Subastas Yahoo y recibir tus productos en cualquier parte del mundo con SendMarket, tu servicio de compras en Japón. Primero, encuentra el artículo deseado haciendo clic en la pestaña Subastas Yahoo en nuestro sitio web o utilizando la barra de búsqueda superior. Si buscas tu producto escribiendo en japonés, puedes obtener mejores resultados. También puedes filtrar fácilmente por categoría para encontrar exactamente lo que deseas. Una vez que seleccionas la subasta deseada, puedes encontrar información importante como las condiciones de uso del artículo, la duración de la subasta y el precio actual. Para realizar una oferta, simplemente haz clic en el botón designado y escribe el valor en la ventana emergente. Subastas Yahoo está integrado en el sitio web de SendMarket, por lo que incluso puedes solicitar una oferta de Sniper. Las ofertas de Sniper se realizarán unos minutos antes de que finalice la subasta. A continuación, debes confirmar los términos y condiciones de la subasta. Envía tu oferta y espera la confirmación de que se ha realizado. A veces también tienes la opción de comprar el artículo al instante. Elige el precio de compra total y haz clic en el botón realizar una oferta para confirmar tu compra y aceptar los términos y condiciones para finalizar. Cuando ganes una subasta, recibirás una notificación nuestra. Nuestro equipo se pondrá en contacto con el vendedor y organizará el envío a nuestro almacén en Osaka. Después de que recibamos tu artículo, elige tu método de envío internacional preferido y paga por él. Luego, te enviaremos el paquete. Finalmente, espera que tu artículo llegue a tu puerta. Abre la caja y disfruta de tus hallazgos exclusivos de Japón. Zen Market, tu servicio de compras en Japón. Regístrate hoy y obtén 300 yenes de descuento en tu primera compra. Bienvenidos, buenas noches a esto que es Encuentro con lo Desconocido. 11.39 de la noche, viernes, viernes social, en donde ya muchos están descansando. Y pues el día de ayer no hicimos transmisión, estuve trabajando. Pero bueno, hoy tenemos Encuentro con lo Desconocido. Son 11.30, pero tenemos videos para hablar de Encuentro con lo Desconocido en esta sección que nos gusta mucho de los temas paranormales. Y bueno, hay muchos videos. Últimamente la verdad es que no he estado tan en redes sociales. Pero cuando llego a abrir mi Facebook o TikTok, de verdad es apabullante la gran cantidad de individuos hablando cosas de verdad extrañas. Cosas de las cuales es mera fantasía. Y no sé quién levantó la piedra. Salieron infinidad de arañas y cucarachas charlatanas. Que están contaminando y llenando de historias falsas y temas raros. Y sobre todo de declaraciones falsas como verdaderas. Vamos a ver varios temas. Hay algunas cosas que son completamente insólitas. Un abrazo para Carlotina, para Carlos Armijo, para Gus Dayo, Odiao, a Juni Shears. Gracias a Gus que siempre está con nosotros. A toda la gente que está entrando en Facebook, en YouTube, en Twitter. Bienvenidos, buenas noches. Y si alguien pregunta, ¡Ay, qué bueno que no vas a hablar de Fepo! Sí, también está aquí Fepo porque ese tipo dice estupideces todos los días. Ni modo que no las ponga. Así que dentro de los videos sí está Fepo. Hay un señor barbudo. Hay un señor español. Hay otro señor. Que creo que de pronto lo vamos a tener muy seguido porque ya he visto dos, tres videos de él que dice unas cosas. Y por supuesto a los charlatanes peleles que tenemos aquí en México. Pues que es Pepo, Juanito Juan y su... Es como las tres chicas superpoderosas. Pero son como que los tres charlatanes superidiotas. Podríamos decirlo. Son los de 41, así que puedo decirle las ideas porque ya no hay niños. Espero que ya no haya niños viendo la traducción. Entonces es ese Tin Larín, Pepín y Juanito Juan. ¿No? ¿Qué nombrecitos, no? Tin Larín, Pepín y Juanito Juan. La triada del apocalipsis. Faltan dos. Bueno, el Mickey Mouse. Sí, se les une. Y faltaría uno solo para hacer los cinco jinetes del apocalipsis. ¿Cuántos jinetes son? Tres, ¿no? Son cuatro. Son cuatro. Cuatro jinetes del apocalipsis, pero hay un quinto. Hay un quinto que trae en la lengua una espada de fuego. Así que, pues, si no han leído Revelaciones o Juan, pues, igual no saben, ¿no? Pero, pues, aquí estoy yo para enseñarles. Bueno, vamos a empezar ya con el primer video. El primer video es insólito. Nos demuestra que hay cosas inimaginables, fantasías, tonterías. Pero si te dijeran que hay personas que pueden utilizar el teléfono con sus mocos. O sea, sí, sí, literal. Pues, yo creo que no me lo creen, ¿no? Esto lo subieron ustedes en el grupo de Telegram. Así que vamos a empezar con ese video que ustedes mismos compartieron. Le voy a quitar el audio. Y luego es una mujer, miren, las pestañas largas, las uñas bien pintadas. Pero eso sí, sacándose el moco para poder poner la contraseña de sus celulares. Cosas que nunca pensamos ver en la vida. Todos, todos los días nos sorprende el ser humano con cosas nuevas. Es una chica, imagínense que sea su novia. La novia que cuando conocieron y la invitaron a comer. Ay, este, solo, solo un pequeño bocadillo. Y vino. Vino y un bocadillo. Cuando la invitaron por primera vez a salir. Y ya que tienen tres años de novios. Eh, voy a poner mi contraseña con mi moco. Mira cómo lo hago. Oye, pero mira. O sea, aparte es un moco muy extraño, ¿no? No sé. Así a ustedes les salen los mocos, así como. Si fuera el moco de King Kong. ¿Jugaste ese jueguito del moco de King Kong? Era como un juguete. Era verde. No, 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 no lo jugué. ¿Cómo era? Era, es así como, como este moco así, pero verde. Y así lo vendían como para que jugaras. Ah, como el slime. Ajá, sí, algo así. En nuestros tiempos se llamaba el moco de King Kong. Ah. Actualmente se llama slime. Paddy slime. Mire, vamos a, a, a ponerle el primer comentario de. Porque son más importantes los comentarios de los haters. Son más importantes. Como Jesús cuando vino a la tierra. Él venía por los perdidos. Los que estaban perdidos. Las prostitutas. Los que cobraban el, el dinero esto. Todos los impuestos. Que la gente que estaba perdida. Y demás. Así yo, así yo soy en mis transmisiones. Así que, Solís Bravo, Diego. No sé por qué. Su teléfono no ha de tener una tecla. Porque ya escribió como mil veces. Oye, das pena ajena. Oye, das pena ajena. Y aquí nuevamente dice. Vamos a ver, ¿no? Te seguía, pero ahora das igual, Eva. Mi hijo. Mi hijo, sí. Me da mucho gusto, de verdad. Creo que leí tu comentario de que me seguías, pero ahora das. Mi hermano, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Sentiría horrible. Te seguía, pero das pena. Dice Solís Bravo. Pero da más pena él que nos muestra la foto. No, a mí me daría muchísima pena. O sea, no es capaz de hablar. Que en una convención, un evento, estuviera este tipo. Y dijera, soy tu fan. Y yo, no. Qué perroso. Qué perroso que alguien así sea mi fan. No, no, no. Muy bien, mi hermano Solís. Bienvenido. Si quieres estar un ratito aquí, pues adelante. Si no, pues haz lo que tengas que hacer, Solís Bravo. Te agradezco inmensamente que ya no me sigas. De verdad, de verdad. Yo quiero gente. Pues que se vea inteligente, culta, conocedora, observadora. Que le echa ganas a la vida. Culta. Que intenta progresar. Que es curioso, etcétera. Gente que se vea que le mueve el cerebro, ¿no? Que a pesar de las condiciones que sean, que tenga el instinto de conocer más, de preguntarse. Ese es el tipo de gente que a mí me gusta que me siga. Entonces, mi hermano, pues. Gracias, Solís, por no seguirme, mi hermano. De verdad, gracias. Dice, criticando y hablando mal de los demás. Sí, mi hermano. Sí, sí, Solís. Bravo, Diego. Un abracito, mi hermano. Bueno, si quieres estar aquí, pues adelante. Porque vamos a hablar muy mal de las personas. A eso vengo yo. Hablar mal de las personas. Porque eso es mi gusto. Es mi placer. Hablar mal de las personas. Bueno. Bueno, vamos a ver este primer señor. Yo no he visto estos, estos videos. De pronto me aparecieron, vi el tema y dije, lo descargo y lo veo con ellos. Así que vamos a verlos juntos. No sé, en realidad, qué tan informativo, qué tan tonto, qué tan absurdo, qué tan bueno sea el video. Vamos a verlos juntos. Esto que encontré en Twitter. Que el plan B. Está confirmado. Imagínense que este señor sea su papá. No manches. No, que sea su suegro. Imagínense que sea su suegro. Y que cuando vayan a ver a la novia y que te pasen y te sienten en la sala, el señor te empieza a platicar esto. Está confirmado que el plan B de la élite, por si en 2030-33, tienen problemas para, por lo tanto. Imagínate, imagínate. Salgo por la puerta. Pásate, pásate. Ahorita baja secundina. Ahorita baja secundina a verte. Siéntate, hijo. ¿Quieres algo de tomar? No, gracias, señor. Y empieza a decir. ¿Sabías que la élite tiene un plan B para escapar de la espera por una de las cuatro puertas del Ártico? Dice, ¿qué pedo, señor? Ay, no, no puede ser. Dice, Iván, un conocido quedó loco por la droga cristal. Y por culpa de estos tipos, él sube videos de que un, de que un contactado, de que es un contactado y que lo siguen magnéticamente y sabe que tanta mamada, dice Iván del Tigre. Yo, bueno, algunas personas conocerán, dice Saúl Pineda, ese señor que vaya a cuidar a sus nietas a vivir de su pensión y jugar videojuegos, no sé que no, mami. Dice que la élite tiene un plan B para escapar por una de las cuatro puertas del Ártico, de escapar de la, de la esfera esta donde estamos. Bueno, no, de la cúpula en donde estamos. Ay, Solís Bravo, a ver, Solís Bravo, Solís Bravo ha de ser Juanito Juan, ¿verdad? Juanito Juan, ya te cachamos, Juanito Juan, yo sé que te encantan estas transmisiones. Dice Juanito Juan, da más pena que veas este contenido de manera seguida. Tu cerebro debe ser bien diminuto, así como tu dotación de baja categoría. Ay, Juanito Juan, de verdad, no, no se droguen, gente. No se droguen, no se inyecten marihuana. Por favor, no, no inhalen amapola. No, no se monen con. ¿Con qué se te ocurre? Es que yo de, con foco, no se monen con foco. ¿Y por qué me preguntas a mí, o qué? O sea, no más que en goma de opio. No me preguntas a mí. No se hagan infusiones de, de peyote, ¿no? Gente, de verdad, de verdad, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes tienen curiosidad de qué es lo que se siente, o a lo mejor se desestresan, dejan de pensar en sus problemas. Gente, pueden terminar como este señor. No sé quién sea. El señor afirma que vivimos en una tierra plana, por lo que escucho, y que hay una cúpula, y que la élite va a escapar. ¿De qué? ¿Por qué no escapa de una vez? ¿Por qué se tiene que esperar hasta que venga un cataclismo? ¿Por qué si fuera de la cúpula está la verdad, está la realidad? Pues, ¿por qué la élite no se va? Es más, ¿por qué si este señor sabe que hay cuatro entradas o salidas por el Ártico? ¿Por qué este señor no se sale? Juan Alberto Bustos Fernández dice, deberías hacer un programa sobre el Johanan Díaz y sus loquitos contactados. Ese también es un charlatán peor que el FEPO. Saludos desde Lendel, Arizona. Bueno, pues, miren, voy a, puedo invitar a Johanan a que nos platique y que nos diga qué onda con la gente que invita. La verdad es que no veo los potes, no es porque, o las transmisiones, no es porque, no es por más que tengo muchas cosas que hacer. Entonces, no tengo la oportunidad de verlos, pero me voy a dedicar a investigar un poco más sobre lo que presentan y hacer preguntas sobre eso. Eh, profe Abraham, ah, me falta mi musiquita, voy a poner mi musiquita, denme, denme un segundo, porque con razón me sentía un poquito raro. Vamos a poner la musiquita, esta. Dice, profe Abraham, buenas noches, siempre veo tus transmisiones hasta el día siguiente, pero hoy tengo la suerte de poder estar presente. Profe Abraham, un abrazo, mi hermano, bienvenido, buenas noches, espero te diviertas y aprendas mucho. No de las personas que vamos a ver, porque en realidad alguien, alguien de verdad aquí, alguien le cree a este señor. Vamos a escucharlo nuevamente, y pues, digo, su opinión es muy válida, porque, al fin de cuentas, pues no hay evidencia, ¿no? No hay evidencia de lo que diga, pero tampoco hay evidencia de lo que no. Pero ustedes opinen, a ver, alguien cree, si este fuera su suegro, ¿alguien le seguiría la charla y le creería? Está confirmado que el plan B... ¿Qué le pasa? De verdad, de verdad, esta persona no está bien. ¿No le seguirías el cuento o le contradeciría? Si fuera mi suegro, pues le diría, ay, en serio, oh, no sabía. Me haría sorprendido, por respeto. Sí. Pero si es un señor X que venga a hablar aquí, pues digo, díganmelo en cámara para que hagamos una transmisión, que está bien interesante. Sí. Ahora, que si no está presente el señor, pues nada más me queda criticarlo y mofarme de él. Pero depende de dónde estemos, ¿no? Yo hago plática, depende de dónde estemos. Si está chida la chava, hasta terraplanista me hago, dice Luis SNK. Y qué tal que sea la chica, tu novia y ese es tu suegro, que sean terraplanistas y que tengan como cultos e ideas raras. Por ejemplo, que en su familia no pueden utilizar un día a la semana ninguna tecnología. Ah, no, esos sí son los judíos, ¿verdad? Ajá. Ah, entonces, una otra idea rara, por ejemplo, que esté prohibido tomar café. Ah, esos son los judíos de Jehová. Sí. Ah, sí, los judíos. Ah, bueno, una idea rara, por ejemplo, que no puedan tener transfusiones de sangre. Si alguien está desangrando y que tú le quieras dar tu sangre, no. Ah, también son los, ah, también son, ah. No sé, hay ideas raras como, como ir a un lugar donde un tipo sacerdote haga una transmutación. Que de una tortillita la levante hacia el cielo y la convierta en carne viva de Dios y que después te la comas. Ah, no, eso ya también lo hacen los católicos, ¿verdad? Ah, entonces, pues no sé, yo creo que a lo mejor va a estar más chido porque yo creo que serán cosas diferentes. Ja, 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 ja. Dice Iván, Nel, así murió un vecino, era un niño porque su religión no les permitía transfusiones de sangre. Y no les, no le dieron la transfusión de sangre y se murió. Oh, no. Yo sí tengo una prima que le hicieron. ¿Transfusión? Eh, la familia era testiga de Jehová. Ajá. Pero entonces, eh, no dejaron que haya transfusiones de sangre y necesitaba transfusiones de sangre y se le dan negras. ¿Cómo se llama? ¿Vasos? ¿Es que se llaman? Sí, sí. Se le dan negras vaso y le dan un montón de cosas. Ay. Sí. Mira, dice Raúl Parada, Oxlack, los testigos de Jehová sí podemos tomar café. Creo que son los mormones. ¿Son los mormones o los que no pueden? Sí, los que no pueden tomar café. Los que no pueden tomar café. O dicen que sí pueden, pero ellos dicen que no. Que porque, no sé, que hay nacer. Imagínate que entonces sea tu suero y que diga, eh, bueno, no, verdad. Es que hay unas religiones en donde si tú te vas a casar, primero tu esposa tiene que ser, eh, pues tiene que pasar la noche, la noche de bodas, con el líder de la, de la religión. ¿En serio? Sí, el líder tiene que darle primero su noche buena y después ya. ¿En serio? Sí, o hay otros en donde, por ejemplo, las tribus nativas americanas, pues, y en algunas otras, pues cuando tenían su, su casorio, tenían que tener relaciones, ¿no? Ahí, y todos esperando que sacaran el trapito rojo para que mostraran que era virgen. Hay una religión que no pueden tomar coca porque es del diablo, dicen y el mal. ¡No! Los dos, el séptimo día, o sea, dice John Piratón. Eh, con el nazón Joaquín Tomás, imagínate, imagínate que este señor, que sea tu suegro, que sea el nuevo representante de la iglesia de la luz del mundo. Y que te diga, ok, tú como mi nuero, me tendrás que bañar. ¡Ay! ¡Ay! Me tendrás que bañar todos los días. Y hacer que descanse por las noches. ¡Ja, ja, ja, ja! No molesten a mi dictador favorito, dice Derrick, que nos da 50 pesotes, no molesten a mi dictador favorito, no puedo tomar cafeína por el medicamento. Pues, eh, miren, yo creo que, sí, pues de verdad, sí, es muy molesto los cultos que tenga tu pareja, pues por más que te guste, yo creo que no, no va a estar chido, porque, ¿qué tal si te ponen a hacer cosas que no te gustan? ¿Cómo tomar sangre del bebé recién nacido? No, 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 hay gente, pero loca, loca. Dice, nuero, ja, ja, oxe, es yerno, es loca y yerno, es que yo no me sé ese tipo de cosas. No, lo que pasa es que lavan tanto el cerebro, aunque ya la gente no decide por ellos mismos, ¿no? Sino, o sea, ya tienen un lavado de cerebro tremendo y ya obedecen a todo lo que digan, sí. Dice, stand by, lo del moco es falso, es espeso y abundante, no podrías retener y controlar así por más que estés resfriado. Saludos desde Argentina. Pues aquí hemos visto videos donde se le salen los mocos a una persona, sí, pero cosas así como si se le saliera una solitaria. Saludos, buenas noches, Carolina. Bueno, vamos a seguir viendo los videos. Pues este señor está loquito y seguramente lo vamos a encontrar más adelante. Veamos el siguiente, que me parece que es un tema interesante. Vamos a escuchar. ¿Por qué no se deben prender velas en la casa? Hay excepciones, pero básicamente es lo siguiente, porque las velas de más de cuatro o seis horas de duración encendidas, es decir, que estén encendidas más de cuatro o seis horas, abren umbrales. Voy a tratar de explicárselo de la forma más sencilla posible. Cuando a una persona fallecida se la está velando, que significa vigilando, pero también significa velar, significa vigilar, estar en guardia para que no llegue ningún mal espíritu, ningún brujo ni nada a llevarse su alma. Para eso se ponen las velas, con esta doble intención, para protegerle de que nadie venga a llevarse su alma, mientras está en este proceso de despegarse del cuerpo, y para iluminar el camino del alma que está recién saliendo, para iluminar el camino del alma hacia la luz. Esto es lo básico, lo elemental, lo más sencillo. Si no es para velar al muerto, cuando el muerto ya ha trascendido, ya se ha ido, o está en trance de irse, en la casa no se le deben prender velas porque el muerto se siente atraído hacia las velas y no se va. No se va, no sigue el proceso normal de desprenderse, desapegarse de este mundo material y comenzar su tránsito hacia la luz. Y por qué no sé, por qué se siente atraído, porque el velo que separa nuestro mundo material del mundo espiritual, donde ya ha accedido el alma de esa persona fallecida, ese velo es muy tenue. Y nosotros, seres materiales, no podemos pasar a ese nivel, pero ellos sí pueden pasar al nuestro, muy fácilmente. Y cuando les encendemos una vela en el altarcito con la foto para rezar por ellos, ellos se sienten incitados a venir, a llegar, y me están invitando otra vez a llegar. Entonces no me están dejando partir en paz, no me están dejando ir en paz. Esto en cuanto a los seres fallecidos, que no es bueno ponerles velas en un altar que duren más de seis, cuatro o seis horas. Pónganles incienso, pónganles oración, todo lo que ustedes quieran, pónganles la música que les gustaba a ellos. Pero no les pongan velas, por favor, por esta razón que ya he explicado. Poner velas para otras ocasiones, para rezar, para poner a la Virgencita, al Santito de su devoción, o para estar en paz y en calma, no lo hagan por más de cuatro horas, seis horas. Háganlo durante el tiempo que dure la oración y en un momento determinado. Pero no se les ocurra dejar la vela encendida, porque van a llegar toda clase de entidades, toda clase de bajos astrales, toda clase de espíritus oportunistas. Van a decir, ay mira, hay una velita, hay una lucecita, nos está llamando, nos está invitando. Eso es delicado, eso es importante que lo sepan. Las velas están en este plano físico, pero también están en el plano espiritual. La luz de la vela atraviesa ese velo que separa las dos dimensiones. Esto es lo que me gustaría que entiendan, por favor. Me gustaría que entiendan esto y que no enciendan velas al tuntún. Ay, porque sí, porque me gusta su llamita. Háganlo para meditar, si quieren, para concentrarse en la llamita de la vela a media hora. Háganlo, déjenla una velita especial un par de horas en el altar, si quieren. Pero no más allá, no más allá. No enciendan velas de larga duración, porque se arriesgan a efectos no deseados y a visitas no invitadas. ¿Qué les puedo decir? Las velas que se les ponen a los difuntos es parte de las creencias, todo es parte de las creencias en donde se ilumina el camino del alma. Pero son creencias. Este señor lo toma como una verdad y tengan cuidado. Imagínense en la edad media, a lo mejor por eso estuvo de la chingadísima, porque pues no había luz y todos ponían velas. Imagínense, pues todos los demonios estaban hechos locos, porque según este señor, la luz en la oscuridad atrae seres de bajo astral. Y si prendemos una lámpara, no es lo mismo, no es lo mismo una lámpara que una vela, diría yo un piratón por ahí. Entonces con cera y con, ¿cómo se llama el pitillo ese que tiene la vela? ¿Cómo se llama? ¿La mecha? La mecha. Sí, pues se puede llamar a seres de bajo astral. Tenga, te imaginas el Sirio Pascual, que es una velota gigante. Oye, ¿es cierto ese Sirio Pascual? Yo no sabía, tiene poco que supe que era un Sirio Pascual. ¿Qué es eso? Y si es un pinche velononón que ponen en las iglesias, imagínense la horda de demonios gigantescos que ha de traer la iglesia, porque ahí ponen velas prendidas por horas. ¿Qué pensará este señor o qué dirá si le preguntáramos a este señor por qué en las iglesias ponen esas velas prendidas por horas o hasta por días? Es más, mira el video oculto de Zahueso, pero no en letras. ¿Cómo? Mira el video oculto de Zahueso, pero no en letras. No entendí, no entendí. El pabilonávido, exactamente, y con el pabilonávido, exactamente eso. Se echa a vuelo en su momento más esquizo, dice Shoshu. Incluso hay un fuego prendido en el arco del triunfo en Francia por los caídos de la Segunda Guerra Mundial. Esa llama eterna, ese fuego que prendieron ahí en el arco del triunfo, o sea, está llamando demonios todo el tiempo. ¿La luz llama a los demonios? No que si estás a oscuras, prendes una vela, prendes una luz para que los demonios no se te acerquen, porque los demonios son de la oscuridad, y por eso cuando los niños salen en un cuarto muy oscuro, no le dejas una luz de noche para ahuyentar todo ese tipo de cosas supuestamente. Dice Carmen Álvarez, pues se supone que las iglesias son lugares sagrados, tal vez sea por eso. Carmen Álvarez, las iglesias son lugares sagrados. Voy a repetir lo mismo que había platicado la otra vez, cuando yo le dije a esta persona que predicaba, dije, es que yo no puedo ir a, o no voy al templo, o no me doy el tiempo, no quiero ir al templo, a iglesia. Y él me dijo, en tal, tal versículo de la Biblia dice, el templo está en ti, la iglesia eres tú. O sea, me estás diciendo que las iglesias son sagradas, pero eso es porque los religiosos, los católicos, nos han hecho saber y pensar eso. Pero sí, leemos a Nietzsche, a Nietzsche, en el superhombre, ¿qué está diciendo Nietzsche en el superhombre? Que nosotros mismos somos dioses. Es decir, tampoco en una forma de enfrentar a Dios, sino que también nosotros somos eso, lo sagrado. No, no, las iglesias son los lugares sagrados, nada más, chingo de iglesias hay en todos, en todas partes, en colonias bien pinches conflictivas, llenas de muertos y de gente que roba y demás. Yo soy una iglesia toda grafiteada, dice Ulises. Dice Carmen Álvarez, tienes razón, cada cuerpo es un templo. Ahora sí, saqué yo, dice, mira el video de Oculto de Zahueso. Es que hay dos videos, uno solo la letra de la canción y el otro original con imágenes. Ah, ok, ok. No sé quién sea Zahueso. Saqué yo, ok, bueno, ¿qué tengo que ver? Y si es una canción, ¿qué? Es que si pongo una canción en el copi y todo eso, tú sabes. Entonces, nuestros cuerpos es un templo y dentro de ella está Dios. Tengo una prima que es muy disquereligiosa y es un asco de persona. Va y ayuda a los enfermos si sus papás no los quiere ni cuidar. Eso se llama farolito de la calle, oscuridad de su casa. Yo sé que ustedes ya no usan los dichos, pero allá en la revolución decíamos así, farolito de la casa, oscuridad de su casa. Bueno, farolita de la calle, oscuridad de su casa. Chochón nos mandó 50 pesotes, dice. Al abuelo le metieron el diablo en forma de veladora. ¿Quiénes son estos señores y por qué están haciendo videos diciendo cosas que no son comprobables y que ni siquiera habías escuchado? Es como una nueva forma de inventar cosas. En el oscurantismo total estamos entrando nuevamente. Jesús Valking Dead Alarcón dice. Eso de superhombre, el creador creó que su padre era pastor. Tenía, creo, resentimiento con el cristianismo. Es un tema complejo de ahí, creo, el temache. Se basa en algunos de los consejos de la masculinidad. Miren, me han hablado tanto. Bueno, he escuchado tanto del jodido temache, temache para allá, temache para acá, temache para todos lados. De verdad, de verdad, creo, sin haber visto su contenido, que ese tal temache es un completo perdedor. Eso es lo que yo creo de ese jodido temache. Porque si habla de masculinidad como un ser superior, me parece que es completamente un perdedor ese temache. Y yo no sé por qué lo mientan en un montón de lados. He visto que muchos chicos siguen al jodido este temache. ¿Por qué? Pues porque son puros morros que no consiguen tener novia. Esos son los seguidores del jodido temache. Los que no pueden conseguir novia, esos son. Vi por ahí un meme que decía. Dejas de ser un simp de mujeres, pero te vuelves un simp de un viejo. De un viejo jodido llamado el temache, ¿no? Sí, dejas de ser el simp de las mujeres y te vuelves simp de ese güey que te dice que no seas simp, ¿no? El temache es un principiante de esos temas. Muchos lo idolatran tristemente. Eso es a lo que me refiero. ¿Por qué? Pero es que eso, creo que temache, no sé, les digo, yo no he visto nada de su contenido, pero me lo imagino por los comentarios. Pero yo creo que su público del tan temache son gente así, gente que no la ha hecho con las mujeres. Que ha sido lastimado y que no ha tenido suerte y que son malos para tener relaciones y que, miren, con una sola frase voy a destruir a ese pinche tal temache. Si el tal temache le dice, no, no dejen que sus mujeres hagan esto, si una mujer les pide esto, etcétera. No, no, no. A ver, no sé cuánto contenido haga ese güey, pero les voy a decir algo. Para que ustedes consigan una novia, una buena mujer, no tienen que buscarla en ningún lado, en ningún lado. Lo que deben de hacer es cultivarse ustedes mismos. Ya lo he dicho muchas veces, lo voy a volver a repetir. No salgas a cazar mariposas. Vuelve tu cuerpo en un jardín abundante de flores y las mariposas van a venir a ti. ¿Qué significa esto? Que tienes que ser mejor en muchas cosas. Físicamente, económicamente, culturalmente, socialmente, mentalmente y de un montón de cosas. Crece, crece, sea alguien. Ten seguridad, logra cosas, ten éxito. Y las mariposas correctas vendrán a tu jardín. No hay por qué ir a buscarlas. Si tú te levantas y dices, oye, yo quiero una mariposa, quiero una mujer, quiero... Sí, güey, te levantas y empiezas a buscar, olvídate. Vas a encontrar de todo. Pero no eres un jardín, no las vas a tener ahí. Las que encuentres se van a ir, te van a ilusionar, te van a hacer de todo. Porque no eres un jardín. Cuando seas un verdadero jardín, tendrás verdaderas mariposas. Las cuales podrás relacionarte de la mejor manera. Así que, no sé qué chingas les diga ese güey del temach. Pero es tan fácil y sencillo como eso. Así de simples. No salgan a buscar mujeres. No vayan a buscar y cazar mariposas. Vuelvanse un jardín y las van a tener a todas rondando ahí sus flores. Y ya, ustedes decidirán cuál. Así que vamos a seguir. Yo lo entiendo, dice, yo lo que entiendo del temach es no caer en las garras de las mujeres manipuladoras. ¿Por qué creen que los hombres caen en las garras de mujeres manipuladoras? Porque no son jardines. Porque son güeyes que salen a buscar mujeres en redes sociales, en antros, sin ser nada. Constrúyanse. Constrúyanse y nunca van a tener una mujer manipuladora. Así que es súper fácil. Pero bueno, hay este güey. Por eso les digo, ese temach, yo no sé qué tanto les diga. Pero para mí es un perdedor. Bueno, vamos a ver el siguiente video. A ver quién toca. Ah, bueno, ya toca Pepito. El de los cuentos. Vamos a ver. Muchas historias tienen que ver con los llamados zombies o revinientes. Que es una posibilidad muy grande. De hecho, Estados Unidos se ha preparado. Porque pudiera llegar a ocurrir. No como lo imaginamos así como... ¿Quién sabe por qué? Sino por el ataque de una espora de un hongo. O sea, un hongo que puede hacer lo mismo que hace con ciertos insectos y animales. Con un animal con la sangre caliente. Dos grados nos separan de esto. Dos grados de temperatura. Esto ocurre como en otra historia que conté en una realidad alterna. Donde... Esa pesadilla de un ataque zombie ocurre. Este virus se había esparcido casi en su totalidad en el mundo. Mesos oscuros se estaban viviendo. Los humanos comenzaron a mutar y convertirse en grotescos seres. Zombies. Se devoraban entre ellos. La carne humana parecía ser su único alimento. Pero lo que más querían estos seres... Era como en todas las historias. El cerebro. Brains. Y veías en la calle. En esta locura. Seres tratando de romper... Uno de los huesos más duros. El cráneo. Reventándose los dientes. Para obtener el cerebro. Pero al no poder lograrlo. Se comían... Las písceras. La carne. Lo que pudieran masticar. Me da un montón de risa que este güey invita. Les digo... Yo no sé quiénes sean sus invitados. Ni de dónde los saca de ser su vecino. Yo creo que la mañana se levanta. Va por el pan y la leche. Y se encuentra a la vecina. Que sale toda fodonga a tirar la basura. Al carro de basura. Encina, ¿cómo estás? Encina, bien vecino, bien. Oiga, si acabas en la noche. Pues nada hijo. Nada. Pues lo mismo. Echarme una concha en la noche. Y ver una novela. Ah vecina, la quiero invitar a un programa. ¿De qué hijo? Usted nada más diga que es bruja. Vidente o algo así. Es que hoy no tengo con quién... Con quién hablar en mi programa. Claro que sí hijo. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Yo digo que soy la vidente. Que veo muertos y todo. Ándele. Ándele a ratito nos vemos. Y ese ya la lleva. Y la señora no dice nada. Y el bebo se pone a plática y plática. Quién sabe qué chingadiga. La señora hasta se arregló. Se pintó el cabello. Digo, ay, me voy a poner a hacer la comida. Y voy a ir con doña Chonita. Porque a lo mejor ella me puede hacer un tinte rápido ahí. Para que salga en el programa así. Guapa, ¿no? Que diga que soy una vidente. Que se arregla. Se fue. Se pintó el cabello. Se hizo microblending. Se fue a la estética que la pintaran. Se hizo una perforación. Se puso una cadenita de oro. No, ching, su madre sacó el traje que me pongo en todos los 15 años. Para que el bebo no la deje hablar. La carne humana parecía ser su único alimento. Pero lo que más querían estos seres. Era como en todas las historias. El cerebro. Y veías en la calle. En esta locura. Seres tratando de romper. O sea, yo no sé. De verdad, de verdad. No, no es porque me caiga mal y mucho menos. Pero, no sé, me da flojera. No sé, está contando una historia que no entiendo. Con una hueva. Yo soy muy honesto con ustedes. Cuando yo hacía mis videos. Los narraba y todo. Me di cuenta que también yo era muy aburrido al narrar. Era lento. Porque yo estaba acostumbrado a las narraciones de estos antiguos investigadores de los años ochentas. Con una voz misteriosa. Obviamente, el más grande de la voz del misterio fue Jiménez del Oso, ¿no? Todos los demás también narraban y hacían estos documentales y de los temas de misterio. Pero la voz de Jiménez del Oso, además de que era psiquiatra, y pues, a pesar que no me gusta el acento español, él tenía un toque súper, súper misterioso. Me parece que fue de esa forma en la que yo empecé a hacer mis videos, a tomar esa imagen de Jiménez del Oso y hacerlo así. Y pues, me quedé así. Después yo me di cuenta, no sé, como 2016, más o menos me di cuenta, que bueno, las nuevas generaciones hablaban de los mismos temas, pero los hablaban rápido. No tenían ese toque de misterio, no se hacían los misteriosos. ¿Por qué? Porque ellos no vieron eso. Entonces lo hablaban como el creepypasta, everywhere, ¿no? Así lo hablan. Es más jovial, más rápido, más con palabras para las generaciones. Entonces me parece que Fepo está igual que yo en ese momento. Como el Fepo no creo que sea chico, Fepo yo creo que tiene sus treinta y tantos años. Hace lo mismo, tiene una forma de narrar, pues que en la actualidad ya da flojera. ¿Por qué? Porque antes nos entretenía, porque solamente teníamos una televisión y un canal. Un canal que se veía, todos los demás se escuchaban feos. Se veía bien borroso, tenías que ver las pinches caricaturas con un montón de, así como de granitos, ¿no? Y de... O sea, se escuchaba horrible. Y que mueven la antena. Quédate ahí, quédate ahí, ahí se ve, ahí se ve. O sea, pues por eso nos chutábamos esos programas, porque era lo único que podíamos ver. Y ahí estábamos entretenidos. Pero ahora con tanto contenido, es que chinga, vamos a estar escuchando así, tal lento, tal lento. Hay un señor que cuenta unas historias muy padres, que se llama... ¿Cómo se llama ese señor? ¿Te acuerdas, mamor? Ese señor que... ¡Fantasmas! Uy, no me acuerdo. Relatos, no sé cómo se llama. Relatos... Del lado oscuro. Sí, ¿verdad? Relatos del lado oscuro. Pues que, bueno, a mí se me hace un señor interesante, ¿no? Que cuenta sus historias bien. Pero también, obviamente, es de la vieja escuela. Y lo narra así, con esas pausas. Entonces, pues sus relatos son de 45, una hora de historia. Y me da hueva. Me interesa, de pronto lo pongo, no sé, 10 minutos y lo quito. Porque ya la cosa es muy rápida. Tanto ustedes lo ven en TikTok. Sin un segundo, si te interesó, lo dejas. Si no, fuma el que sigue. Entonces, así narra Fepo. Y por eso no me dan ganas nunca de quedarme a ver un podcast de él. Porque me aburre. Miren, ¿ahorita cuánto vamos de su video? Y ya quiero que termine. Ni siquiera va a la mitad. Uno de los huesos más duros, el cráneo, reventándose los dientes para obtener el cerebro. Pero al no poder lograrlo, se comían las vísceras, la carne. La señora que invitó, la señora que invitó a su vecina. Y cuando habló la señora, nunca, nunca. Esos son sus invitados del Pepo. Lo que pudieran masticar. Los veías ahí, rollendo los huesos. De quienes alguna vez fueron esposas, esposos, hijos. O quizás, una madre. ¿Cómo saberlo? Pocos eran los que... Ya, ya, güey. Bueno, lo que está diciendo aquí el Pepín, no sé si este es una historia, o me esté contando una anécdota. Lo que dice es que Estados Unidos, a ver, al principio lo dijo. ¿Has escuchado alguna vez, por ejemplo, en la serie de Last of Us, en el juego, en muchas historias que... Ah, está contando, es que él dice que Estados Unidos se está preparando para algo así. Miren, escuchen su estupidez. Que ver con los llamados zombies o revinientes. Que es una posibilidad muy grande. De hecho, Estados Unidos se ha preparado porque pudiera llegar a ocurrir. Y... Esto es lo mismo, y quiero que pongan mucha atención en eso. Pepín, lo único que tiene en su mente son idioteses. Y piensa que Estados Unidos es el planeta. Todo, todo, Estados Unidos lo oculta. Estados Unidos lo investigó. Estados Unidos se está preparando güey güey, el planeta es gigantesco y hay países más poderosos si quisiéramos de verdad infiltrarnos a ver cómo está China Rusia, Corea del Norte Alemania Japón siempre siempre este güey, Estados Unidos Estados Unidos está preparando porque puede pasar, sí Estados Unidos sabe muy bien que podemos convertirnos en zombies y podemos algunos sobrevivientes vivir en un planeta de zombies y el otro güey si, por eso se van a salir por una de las cuatro puertas del ártico porque ese es su plan B de la élite no mames Pepín ¿dónde dejas a los otros países? puro pinche Estados Unidos, este güey deja de ver series ese Netflix güey de pinches conspiraciones mira cómo te tienen cabrón diciendo pura pendejada ay Dios mío santo vamos a adelantarle a ver si termina su pinche relato sin embargo había un detalle que los inquietaba mucho ella tenía un fuerte dolor abdominal tan fuerte que no la dejaba en paz y ese dolor solo la protegía a ella mira la señora dos horas y la señora así para eso me invitó este güey para que me cuente historias bien aburridas en mi novela ya hubiera habido romance infidelidad sexo y hasta balazos en una hora este güey lleva dos y ya me durmió pero no el bebé aún siendo sumamente pequeño el virus alteró su genética y ahora este pequeño ser al que con tanto amor de verdad de verdad yo no sé quiénes sean sus seguidores de FEPO porque qué perra hueva vayamos a ver a otro señor vamos a ver a otro señor Hugo Chávez pero eso sí ya sé que no se puede decir porque el servicio de inteligencia que lo hizo sabe que yo lo sé ya que sacas este tema luego volvemos un poco a ver a ver a ver a ver a ver este señor este señor este es otro diferente vean ¿por qué los señores están hablando cosas raras? ¿qué pasa? ¿por qué los señores están hablando cosas raras? este señor escuchen lo que dice yo sé cómo mataron a Hugo Chávez pero eso sí ya sé que no se puede decir porque el servicio de inteligencia que lo hizo sabe que yo lo sé ya que sacas este tema luego volvemos un poco a la lista Kennedy dice que él sabe cómo les vivieron a Hugo Chávez pero que no lo puede decir que porque quien lo desvivió sabe que este señor sabe ay no mames señor pero eso sí ya sé que no se puede decir porque el servicio de inteligencia que lo hizo sabe que yo lo sé ya que sacas este tema luego volvemos un poco a la lista Kennedy que quería lo he anotado para hablar quién mató a Kennedy no os lo voy a decir directamente me gusta jugar lo sé le va la ficaresca me gusta entonces os voy a contar muy breve un minuto en un minuto os lo cuento tenemos tiktok vamos bien Kennedy murió en Dallas en esa famosa rotonda llena de edificios donde Oswald desde la punta de un edificio allí en unos almacenes pues nos cuentan que hizo el disparo y se cargó a JFK evidentemente Oswald era una cabeza de turco que yo no digo que él disparara posiblemente si disparó de una cabeza de turco ¿qué es eso? está hablando de Oswald que es James Oswald ¿cómo era? bueno es el asesino de John F. Kennedy el que dijeron que era el asesino ¿pero qué es un cabezo? ¿un cabezas de turco? ¿qué es eso? aunque las balas que mataron a Kennedy venían de otro lado detrás de las famosas cercas que siempre era un punto muerto que ninguna cámara enfocaba allí que crezca pero aún así yo creo que Oswald sí también disparó porque evidentemente tenía que haber pruebas de disparos de cartuchos de lo que fuera y todo fue un montaje para que arrestaran a Oswald y evidentemente de nuevo ya tenían la cabeza de turco y fuera tema cerrado yo solo sin responder a la pregunta solo os voy a decir algo ese edificio donde Oswald se hizo todo el montaje de Oswald ¿quién era el propietario de ese edificio? ¿quién era? a ver aquí dice alguien José Mendoza deberías entrevistar a Eli Monserrat Fepo se aprovechó de ella o algo le hizo ¿quién es Eli Monserrat? me mandan el link me pueden mandar ahí la historia en Telegram en el grupo de Telegram un mensaje algo ¿quién es Eli Monserrat? ¿y por qué Fepo se aprovecharía de ella? cuente en el chisme completo Fundación Rockefeller ¿y hasta aquí? tal cual de hecho cada uno que tome sus ¿qué? a ver otra vez era un punto muerto que ninguna cámara enfocaba allí ¿qué que se pasa? pero aún así yo creo que Oswald sí también disparó porque evidentemente tenía que haber pruebas de disparos de cartuchos de lo que fuera todo fue un montaje para que arrestaran a Oswald y evidentemente de nuevo ya tenían la cabeza de turco dice Jaimito Junior el Fepo le quitó el novio ah pues sí manchado dice Jacqueline Rubens Ru Restart perdón ese señor dice saber todo haber pertenecido a la élite que no existe Dios etcétera pero ¿quién es este señor? ya los mandó aquí Jonathan ¿quién es ella? ahorita la revisamos ahorita revisamos el caso este que nos están diciendo aquí en el chat Oswald viene a entrevistar a Pedro Amoroso Pedro Amoroso ese señor tiene muchísimos años dentro de lo claro desde la época de Jiménez del Oso puras tonteras dice esto es lo que pasa cuando prefieren andar viendo a Pepo y su verruga cósmica en vez de chambear pero ¿de dónde salió tanta tanto señor tanto señor diciendo barbaridades este señor dice que ¿saben cómo desvivió en Hugo Chávez? pero no lo puede decir porque la inteligencia sabe que él sabe señor nete que estos van a estar enfermos no puedo creer que alguien mienta si esto es una enfermedad si Pepo estaba hablando de zombies ya veo qué tipo de zombies van a ser yo solo sin responder a la pregunta solo os voy a decir algo ese edificio donde Oswald se hizo todo el montaje de Oswald ¿quién era el propietario de ese edificio? ¿quién era? Fundación Rockefeller ¿y hasta aquí? tal cual de hecho cada uno que tome sus fundación Rockefeller los Rockefeller pues como saben pues es una familia rica millonaria y demás poderosa de Estados Unidos ¿quién mató y por qué mató a Kennedy? no lo sé no lo sé es lo mismo que que lo que le pasó a Colosio ¿no? pero pues por lo que puedo pensar es lo mismo ¿no? los los opositores la contra nada más porque ¿quién va a matar? ¿quién va a matar? pues obviamente sus competidores eso es todo ¿y por qué? ¿cuál es la razón? pues la única razón es eso controlar tener poder poder ordenar estar en el lugar donde pueden manipular todo tiene que ver con dinero me parece que esa es la gran razón ¿no? de estos asesinatos todo tiene que ver con dinero eso es seguro con dinero y poder ¿no? no hay otra razón más que eso el dinero y el poder vamos a ver ahora sí aquí tenemos aquí que nos mandó este Johnny ay cabrón a ver eso que ah cabrón aquí ya tenemos algo extraño algo que ustedes me van a tener que que dar a conocer porque yo no sé de esto de la vida de de Pepo a ver aquí tenemos a este a decir que si ponemos la canción de Juanito Juan hay que ponerla a ver vamos a poner la canción de Juanito Juan no porque ¿qué tal si la base tiene copyright y no? bueno al parecer era la pareja dice Jonathan ella es su pareja era su pareja y tú ¿cómo sabes ese chisme? porque es paranormal es ella según momento ¿qué? momento y fe posee ¿qué? experiencia paranormal Eli Montserrat al parecer a la pareja ella es Eli Montserrat ok pero ¿qué? ¿por qué se aprovechó de ella? ¿o qué? ¿qué tiene que ver? pues si yo la hice dice Luis Miguel Velázquez ok ahí va ahí va pues Juanito Juan a ver dónde está ay caray ay caray aquí está ok vamos a adelantarle la de Juanito Juan porque pues hoy dura como tres horas mira el intro el intro de tu música dura como dos minutos porque tiene contactos los ojos ahí estarán su secta de los grises a una galaxia muy lejana los llevarán oh Juanito 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 sí está chida sí está chida sí está chida sí está chida la de Juanito el elegido Juanito se se ha de como se ha de ¿cómo cómo podría decirlo? se se ha de vaciar con esa canción cuando Juanito Juan escucha esa canción seguro que se vacía en la gallina seguro escucha esa canción Juanito Juan y se va a sentir pero un verdadero dios está buenísima son los ex de FEPO ok luego me dicen de la muchacha esta de FEPO porque no entendí cuál cuál fue el problema o qué qué cosa tenía que ver no no supe cuál era el chisme ahora vamos a pasar a esto de Tim Lalín y Juanito Juan esto me lo pasó Johnny Johnny John digo John Piratón nos lo pasó y vamos a a verlo juntos de qué trata qué dice Juanito Juan terminar con esta pregunta que siempre le hago a las personas con las que me encuentro que tienen contactos si en este momento yo fuera un extraterrestre y tú le quisieras mandar un mensaje a los extraterrestres que te abducen qué le dirías bueno yo les diría que pues que más que nada que si ellos tienen la forma de de ayudarnos ¿no? y pues que que yo pues que soy un un simple ser humano que no tengo conocimiento ni de que no soy científico que no soy este eh nada de eso yo yo que puedo hacer ¿no? si si ellos este decidieron tomarme a mí yo yo pienso que sería más más correcto y más este no puedo creerlo no ha dicho nada ¿eh? solamente lo que dijo es que que él es él él es un completo ignorante y que los alienígenas decidieron tomarlo a él más eficiente que ellos buscaran a una persona que por ejemplo medios de comunicación o sea a televisoras eh a los gobiernos eh donde están los volcanes ¿no? y y más rápido que que ellos se avisaran más rápido a a la gente que estuviera más preparada ¿no? yo no puedo hacer mucho solamente eh lo que puedo hacer es seguir dar mi cuerpo dice Juanito Juan aflojar ser un este un sacrificado de la humanidad sacrificarme por toda la humanidad y dejar que los extraterrestres hagan con mi cuerpo las manías que tengan y quieran hacer seguir eh diciéndoles lo que lo que yo he visto ¿no? pero pienso que no sería insuficiente ok ahora vuelvo a repetir de la pregunta pero así como la gallina ahora me como juntando toda esta información que tenemos Juanito Juan ya me ya siento que es como que quedó traumado y que por eso le hace eso a las gallinas Juanito Juan porque los extraterrestres abusan de él y él hace lo mismo con las gallinas yo vi en la película en la película de Los Olvidados de Luis Buñuel Los Olvidados gran película bastante cruda a uno de los niños protagonistas su mamá lo golpeaba todo el tiempo y no lo quería entonces él buscaba siempre la aceptación y el cariño de su mamá pero nunca nunca lo tuvo y es que también al parecer el hijo este este niño pues había sido resultado de una violación entonces por eso no lo quería y cuando de pronto lo meten como a un un lugar para para chicos como un reclusorio como se llama este donde meten a los chicos y lo ponen a cuidar a las gallinas empieza a matar a las gallinas y las empieza a golpear y entonces me recordó mucho a Juanito Juan que que ese niño pues golpeó a las gallinas y las mató porque eso le hacían a él su mamá no lo quería y le pegaba entonces a Juanito Juan pues que los aliens vienen y abusan de él y él por eso abusa de las gallinas eso es ahora lo que estamos encontrando parte de lo pues de ese trastorno que tiene Juanito de una forma personal anteriormente tú me dices yo quisiera que esto ya pararan de estarme abduciendo y todo ahora yo te pregunto suponiendo que yo fuera un alienígena camuflado que un alienígena camuflado dice suponiendo que yo fuera un alienígena camuflado Juanito las mata de placer Juanito las mata de placer no manches pobrecitas gallinas no puede ser unos 90 pesotes y dice que Juanito las mata de placer ahora va a decir que es un alien de Larín dice dice Larín imagínate que yo imaginemos que yo soy un alien camuflajeado y te digo Juanito afloja tú que le mandarías a decir a esos extraterrestres que te están abduciendo pero para contigo que le mandarías a decir que te dejen de autos que te dejen de chingar que te den más poder que nunca he sido de las personas que que quieren este sacar provecho de algo yo les diría que si llega que si es la voluntad de ellos pues adelante ¿no? que voy a hacer lo que lo que está en mis manos para seguir para seguir adelante anteriormente me dijiste de que ya querías que esto cesara que ya no siguiera sí sí porque haz de cuenta que yo me yo cuando cuando pienso esto es cuando cuando me doy cuenta de las burlas de de que está de que de que me está perjudicando en mi vida ¿no? personal en mi vida privada pero por eso te digo que yo sí quisiera parar esto con mi familia con mi esposa para el estudiar y que yo fuera ya libre de todo esto ¿no? como pero esto lo he traído desde niño o sea por eso te digo después desde niño desde niño pues con razón quedó traumado Juanito Juan ahora lo entendemos todo pues desde niño claro por eso él hace eso a las gallinas yo pienso que si o sea preguntar y decirle si esta es voluntad tuya si yo ya no puedo salir de esto no puedes dejar y es voluntad tuya seguir adelante con esto bueno pues adelante nomás que me protejan que y que pues que que no me pase nada ¿no? que me protejan de esto y yo sigo adelante es como un trabajo prácticamente digamos y bueno ahí están las declaraciones de Juanito Juan nos ha dejado muy claro pues que pues que abusaron de él que él era inocente ignorante tonto sin conocimiento meco y que pues abusaron de él y que no sabe por qué no fueron a la televisión los aliens con personas científicas preparadas a dar su mensaje que por qué a él le tienen que estar haciendo eso pero pues bueno que él se sacrifica por la humanidad si solo se les quita con las gallinas ok vamos a ver otro video porque no lo mandó Johnny John yo no los he visto entonces no sé de qué trata el siguiente a lo mejor es lo mismo taller el once como han estado recuerde 17 de junio nos vemos en Los Ángeles California y el once de junio en un conversatorio taller el once de junio y aquí puede conseguir sus entradas solecito nos mandó cinco dólares dice el caso más extraño de Arizona habla de un experimento zombie en el poblado sangre de Cristo que pero que es una novela una historia que es el caso más extraño de Arizona habla de un experimento zombie en el poblado sangre de Cristo que es que es una novela una película que solicito un abrazo solicito un abrazo gracias solicito ya llegué a Estados Unidos dicho eso fíjate que en la entrevista que hice con como se llama con Juanito Juan descubrimos muchas cosas entre ellos que a la esposa de él también le han puesto unos implantes a cabrón a cabrón pero Juanito Juan tiene esposa y a la esposa también le han puesto wey debemos de denunciar ayuda a Estados Unidos diría Fepo porque estos extraterrestres están pasando de lanza los están abusando todos los días a él y a su esposa que alguien ayude a Juanito Juan ya me empezó a dar lástima 11 de junio en un conversatorio taller el 11 de junio y aquí puede conseguir sus entradas brother ya llegué a Estados Unidos dicho eso fíjate que en el caso es un caso real búscalo en YouTube mándamelo en Telegram lo voy a buscar y lo analizamos aquí porque estaría interesante solecito suena interesante lo que nos comentas en la entrevista que hice con como se llama con Juanito Juan descubrimos muchas cosas entre ellos que a la esposa de él también le han puesto unos implantes los aliens para que pueda comunicarse con él porque ahí le explicaba en la entrevista como poco a poco es que van a ir rolando los roles valga la redondancia la experiencia que he tenido de encuentros o contacto o información con extraterrestres pues Juanito Juan lo vamos a escuchar es un experimento que están haciendo con él un experimento los extraterrestres están haciendo un experimento con Juanito Juan cuando salió este video John Piratón de cuando es este video porque ok está avanzando este caso ¿no? un experimento que los extraterrestres han decidido escogerlo a él pero usted tiene que prepararse para lo que le voy a contar mucho más adelante hoy por hoy al menos puedo decirle que Juanito Juan es la persona más creíble a mi juicio sobre el contacto ex Dios mío santo escucharon la reverenda estupidez que dijo este muchacho que para él es el mejor caso y más real de contactismo sin duda esta gente está completamente chiflada la persona más creíble a mi juicio sobre el contacto extraterrestre él es la única persona que creo que todo lo que él cuenta es verdad escucharon esa estupidez no 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 20 pesotes los aliens decidieron cogerlo dice yo no no puede ser no no esta gente está enferma pero que también como ya lo escuchamos hay una parte en donde no le voy a contar todavía si usted quiere ver la entrevista completa usted la encontrará en el final del recuadro le da click y la irá a ver completa de igual manera le puede dar click a los comentarios ahí le dejaré el link así que vamos a la entrevista te hablaba también ayer transprivado de que hay agendas que tienen diferentes extraterrestres cuando vienen a interactuar con el ser humano y primero digamos atrapan a uno que es como el experimento digámoslo así que en este caso era contigo pero Juanito Juan ahora ya lo veo diferente ya lo veo como como alguien que está siendo abusado por extraterrestres malintencionados por extraterrestres rebeldes ¿no? como si los extraterrestres vamos a echar desmadres sí súbanse todos a la nave amigos ¿a dónde vamos? no sé avancemos mil años el nivel luz y lleguemos al planeta más pendejo que encontremos y ya llegan a la tierra y busquemos al ser más no sé y encontraron a Juanito Juan y así como rebeldes le cayeron de noche en su casa lo hicieron suyo y ahora lo experimentan ¿no? con diferentes tipos de técnicas abusivas en donde han han como como podemos decir pues han profanado todos los orificios del cuerpo de Juanito Juan veanle esa cara si Juanito Juan me llega a mi consultorio de psiquiatra yo digo este señor está siendo abusado por alienígenas esa cara es de ayúdenme estoy siendo abusado por alienígenas después casi siempre estas razas que usan implantes luego siguen con la pareja o con la persona o el hermano pero siguen con una persona la más cercana a ti y también le ponen un implante y esta comienza es un extraterrestre cachondo el compadre oye a lo mejor si es una buena teoría de que en realidad no son extraterrestres sino que el compadre se viste de extraterrestre y lo visita por las noches a él y a su esposa pero es el compadre puede ser puede ser si hay casos así si hay casos así no no está tan disparatado tu hipótesis más bien Chevrolet es un documental y falso documental rápido para solecito que es un documental y para la gente que no sabe que es documental o documental así como mocos y monumental significa que son documentales falsos documentales que realizan con información verídica revolcada con información falsa para hacer de un tema de una historia algo muy real cuando en realidad es falso es un documental como el documental de las sirenas de Discovery Channel o el documental de los dragones de Discovery Channel o el documental de estos caníbales en una isla también de Discovery Channel es una serie de tres tres temas que fueron documentales y que muchos muchos creyeron como reales uno de los documentales más conocidos o me parece que es el mayor referente de un documental es el del el del hombre que no llegó a la luna que todo fue hecho en sets ese lo hizo un 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 director muy muy famoso e incluso utilizaron a personalidades del medio artístico y de la política y demás donde hablaban precisamente de que el hombre no llegó a la luna que todo fue creado en en sets entonces son documentales voy a ver ese que nos dijo Solecito porque no lo conozco tomar un rol un poco protagonista en este caso mi pregunta es si tienes pareja o no o hermano o no están empezando a tener quizás el mismo contacto que tú o o solo eres tú dentro de tu círculo no en eso tiene razón porque de primero mi esposa no 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 tenía el contacto o la habilidad de verlos y hoy en día ella ella también los ve los ve y ha experimentado también lo que lo que experimentado hoy fuertes declaraciones no sabíamos que la esposa de Juanito Juan también le han hecho todo lo que a él le han hecho ok entonces efectivamente yo lo invitaría a que ella se haga también una radiografía porque el otro avance va a ser lo siguiente fíjate te lo voy a vaticinar tú vas a estar tú eres el que toma las fotos con mi esposa se refiere a la gallina ay Dios mío qué bueno que ya me puedo reer porque si no con mi esposa se refiere a la gallina ella alguna no ha tomado ella ok entonces tú vas a tomar ahora otro rol dentro de la agenda extraterrestre que está llevando a cabo para con ellos vas a tomar ahora un rol diferente y ella se va a quedar en el rol de documentar sabes entonces probablemente tú ya no tomes fotos pero si tengas un contacto más directo y sea ella la que va a empezar a documentar todo esto qué qué diría la los extraterrestres que le pusieron los implantes intervinieron en la llamada para que no les revelara el por qué sangran cuando los ven que no este señor está perdido perdido ayuden a Juanito Juan de verdad él fue abusado aquí claramente puedo notar habla sobre que le metieron implantes que no le permiten decir la verdad que sangra cuando los ve pues imagínense imagínense que si no le va a sangrar no pobre Juanito y se desquita con las gallinas que que feo caso sí claro es completamente un trastorno un trauma cuando estamos hablando de eso de la sangre y todo eso de la nariz de repente de repente se me se me apaga mi celular y se apagó el móvil y como si no tuviera nada de carga desde Suecia nos conectamos hasta Tamaulipas verdad y es así es estamos en Tamaulipas México estamos aproximadamente a 30 minutos de la frontera con Estados Unidos aquí estamos en Vallehermoso Tamaulipas perfecto perfecto bueno vamos a ir a agarrar el toro por los cuernos como decimos en El Salvador y fíjate que el fenómeno ayer yo te lo decía en una llamada en privado yo no he visto ningún video de él ni entrevistas pero la experiencia que he tenido del contacto me hizo hacerle dos preguntas con las que vamos a iniciar a través del contacto hay en muchas ocasiones sucede que hay dos formas una cuando es un contacto y hay una especie de telepatía pero esa telepatía es natural y está otra donde estos aliens le ponen una especie de implantes o chip a las personas por los cuales empiezan a generarse esa comunicación así que voy a iniciar aquí Juanito Juan ¿sabes tú si tienes implantes en tu cuerpo? sí tengo tres comprobados por médicos tengo dos en el pie en el pie izquierdo y tengo uno en mi espalda del lado izquierdo también dice que tiene tres implantes comprobados por médicos santo señor cuánta mentira en un solo ser tan decrépito ignorante pues se ha de meter cosas pues se mete cosas se mete cosas este señor sin duda ya le bajaron hasta la rodilla los implantes y el otro lo tiene en la espalda imagínense a la altura de la paleta que decimos abajito del hombro ok ahí tienes esos tres hace cuántos te diste cuenta que los tenías en diciembre el 6 de diciembre de 2022 me di cuenta su esposa la gallina ay no no puede ser no puede ser y de ocho yo creo que eso es más creíble que su esposa sea la gallina gracias a shock le mandó 20 pesotes dice Dani Mora hola Oxlack ya llegué Dani ya vamos de salida es una hora y media de transmisión vamos a terminar de escuchar a Juanito el que tenía dos en el pie por una radiografía que me sacaron en el pie izquierdo y después cada que iba a haber un avistamiento muy importante me dolía mucho el el que tengo en el a la altura del hombro del lado izquierdo ok ahora que te hizo darte cuenta que tú tenías algo es decir empezaste a sentirte mal y eso te hizo ir al médico o simplemente fue algo general un chequeo general no lo que pasa es que el 2 de el 2 de diciembre me pasó algo muy raro después de de tomar la ducha como siempre voy a trabajar me di cuenta que tenía que tenía algo en mi pie un pie izquierdo el dedo gordo el pie izquierdo entonces le platiqué a mi esposa y ella después de checarme mi dedo se dio cuenta que tenía ahí una bueno olía mucho a podrido y tenía un un corte como de un centímetro un centímetro y medio en el dedo gordo en la punta del dedo gordo y un edificio negro en cada en cada extremo del corte y le hablamos inmediatamente al médico y ahí nos dimos cuenta que me habían me habían sacado un huesito que va en el dedo por ahí lo habían lo habían sacado entonces ya cuando me empezaron a hacer los estudios todo eso de cómo había pasado esto en la radiografía nos dimos cuenta que había dos había dos implantes ahí dos cosas que no dos objetos que no que no vivían en el pie ¿no? ok y cómo fue que te diste cuenta el que tenías en la paleta ese que lo tenía ahí porque siempre que iba a tener un avistamiento que muy importante que íbamos a tener un avistamiento siempre me dolía mucho desde el que desde el hombro hasta el brazo hasta la muñeca un dolor insoportable entonces me checaron para ver qué era lo que tenía ahí porque yo me tocaba una bolita acá en el en el hombro y me checaron una radiografía y me di cuenta que tenía otro igual al que a los que tengo en el pie ok vino Ray de ahí ahora ¿qué forma tienen los aliens que te han encontrado? son son dos son dos razas el primero y el tercer contacto fueron con una raza que ellos yo no los simplemente yo veía unas unas especies sombras eran aproximadamente dos metros de estatura y nada más tenían tenían muy muy su cabeza era muy alargada hacia arriba y tenían sus hombros muy anchos y sus sus manos eran abajo de la de la rodilla estaban muy largas pero solamente se me se me presentaban como una sombra una sombra negra como una sombra negra así se te presentaba tú te recuerdas el momento que te pusieron el implante tuviste algún sueño o no te recuerdas nada no hay un momento que tú digas aquí fue no de eso no recuerdo nada lo único que recuerdo es que todo lo de mi dedo pasó en tres días yo tengo conocimiento de curación a pie diabético y bueno no soy diabético pero por las heridas el dedo se pudrió en tres días o sea que algo algo pasó yo lo extraño pasó en mi dedo que lo pudrió o no tuvieron que tuvieron que cortar parte de miedo ok tú crees que estos seres con los que tú estás con de hecho no estás contactando te están obligando a contactarlos porque pienso de que bueno ayer lo decíamos un poco en privado de que muchos seres ponen chip a las personas o implantes para estar teniendo una comunicación o te decía ayer saber qué es lo que tú ves qué es lo que tú sientes y qué es lo que tú sabes estos seres amados yo tuve contacto con ellos dos veces con estos seres que te digo que no yo no les veía la forma solamente era una era una sombra pero si eran alguien porque en el segundo contacto tuve otro otro ellos me hicieron saber que que ellos venían de un venían de de un lugar ellos no no viven en un planeta ellos viven en una nave no muy grande y vagan por el por el universo no pero ya tenían contacto con con este con con gobiernos poderosos de aquí de la tierra jajaja tenían contacto tenían contacto con gobiernos poderosos de la tierra pero pasaron pasaron a abusar de Juanito Juan Navalle hermoso tamabletipas ajá 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 Juanito no sé por qué a los que no se les ocurrió ir a a a la playa a Cancún ¿no? a un lugar más bonito a los cabos ¿por qué eso les ocurrió ir a Veracruz? o sea a un lugar más tierra hermoso tamaulipas como sepa y hermoso no chingue de verdad esa madre es pura tierra ahí no hay nadie me cae vamos a hablar con los gobiernos de Alemania de Japón y de Rusia y luego pasamos a abusar de Juanito Juan a Vallehermoso tamaulipas ese fue fueron los primeros seres que que tuve dos contactos nada más con ellos después vinieron el segundo el cuarto quinto sexto y así fueron con unos seres que ellos dicen que vienen de una cerca de una estrella más es el otro que te comentaba Juan ok pero esto que te pusieron el implante crees tú que buscan algo positivo en ti es decir que tú te desarrolles espiritualmente o eres como una especie de experimento que crees que están haciendo contigo yo pienso que ellos aprovecharon que yo tenía la habilidad de poder porque esto yo yo lo tenía desde niño yo desde niño podía podía ver pero eran solo eran solo esferas eran amarillas eran rocas eran blancas y yo tenía la habilidad de verlos y recuerdo que mi padre me 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 reconfortaba cuando cuando yo porque me me da mucho miedo ver esto como que su padre lo reconfortaba me empieza a dar más lástima juanito Tenían unos seis años Oh, cuando tenía seis años Ya lo dijo todo Juanito está entramado Y de ahí De ahí para acá yo tuve Tuve la idea de que Yo tenía la habilidad De contactarme con ellos, ¿no? Escucharon A partir de ahí, de ese encuentro Con su padre a los seis años Él empezó a tener la idea De que tenía contacto con los Aliens Este fragmento lo voy a A poner en TikTok Claro, como Pepo Declaró que pues le encantaba Las drogas Pues ahora, y lo entendimos Ya entendemos por qué está tan idiota Ahora entendemos por qué Juanito Juan está así Fue un encuentro con su papá a los seis años Y a partir de ahí Él comenzó a Pensar y sentir que tenía contacto Con extraterrestres Se desfragmentó Dice Susi Guau Fuertes declaraciones Y pienso yo que estos Estos seres Los primeros que Con los que tuve contacto Yo pienso que aprovecharon Que podía tener esa Esa habilidad de contactarme Con seres, ¿no? Y aprovecharon para hacer Un pequeño experimento conmigo Ok Eso es entonces lo que piensas Yo te contaba que El día de ayer que hablábamos en privado Yo te contaba que he investigado Muchos casos de esos Y hay implantes Que te los colocan Para que tú Desarrolles ciertas habilidades Por ejemplo Te decía Te hablaba de la vista Desarrollabas el oído Desarrollabas el olfato El tacto Entonces Hay ciertos implantes Como que a ellos les interesa ver Qué tanto se puede desarrollar el humano En eso Ahora te pregunto Los implantes que te han colocado Has notado tú Si has incrementado Dice Entiendo Él sintió todo el cosmos Por dentro Él hizo sentir todo el cosmos Ay, no puede ser Si Juanito Fueras sintiendo el cosmos ¿El mundo de tus sentidos O es normal todo? No, no es normal Porque después de Después de todo esto Fue en enero De este año Yo tuve un accidente Con un vidrio Al poner un vidrio En una ventana grande Tuve un accidente ahí Y tuve aquí un corte Pues está muy grande De aproximadamente Una pulgada y media o dos Y Perdí mucha sangre, ¿no? Porque fue el corte Fue en la vena Y pero Yo Yo me asusté mucho Al estar perdiendo Mucha sangre Pero Hace cuenta que eso Paró Repentidamente Paró muy rápido Y En cuestión de dos Tres días Ya estaba Ya estaba sanada Esa herida Ya Como si no tuviera nada Y me quedó Una cicatriz muy pequeña Pero Como si no tuviera nada Como si no me hubiera pasado nada No me afectó nada Ni mi mano Ni nada A pesar de que Los médicos decían que había Había cortado un tendón Un nervio Dice el chamaco Que nos mandó cinco dólares Estos dos No están locos Tienen larvas galáxicas En el cerebro Larvas galáxicas Y dice Yanks Guacana Qué rico De sentir Todo el cosmos Por dentro Pero No No siento Si me ha afectado O sea Estoy perfectamente bien O sea Cicatrizaba Más rápido Entonces Cicatrizaba Era una cortada muy grande Que llegó hasta el hueso Imposible De que Hubiera cicatrizado En dos o tres días Como me cicatrizaba Perfecto Y en cuanto a los sentidos La vista El oído Tú sientes que hay algo Normal O hay alguna mejoría ¿Qué sientes? En la vista La vista Ha estado Mucho mejor Y En enfermedades No he No he tenido En enfermedades De todo esto Para acá Perfecto En eso Has estado Bastante bien Te hablaba también Ayer Transprivado De que Hay agendas Que tienen Diferentes Extraterrestres Cuando vienen A interactuar Con el ser humano Y primero Digamos Atrapan a uno Que es Como el experimento Digámoslo así Que en este caso Era La vía láctea Por dentro Ay no Ya muchachos Ya estuvo Ya Yo voy Suficiente Me voy a doler Otra vez El estómago Voy a A destruirme La garganta Otra vez De tanto Reírme Ya estuvo Ya por favor Ya Vamos a terminar Contigo Pero después Casi siempre Estas razas Que usan Implantes Luego Siguen Con la pareja O con la persona O el hermano Pero siguen Con una persona La más cercana A ti Y también Le ponen Un implante Y esta Comienza A tomar Un rol Un poco Protagonista En este caso Mi pregunta Es Si tienes pareja O no O hermano O no Están empezando A tener Quizás El mismo contacto Que tú O solo Eres tú Dentro De tu círculo No En eso Tiene razón Porque De primero Mi esposa No No Tenía El contacto O la habilidad De verlos Y Hoy en día Ella También Los ve Y ha experimentado También Lo que Los he experimentado Ok Entonces Efectivamente Yo lo invitaría A que ella Se haga También Una radiografía Porque El otro avance Va a ser Lo siguiente Fíjate Te lo voy a vaticinar Tú vas a estar Tú eres el que toma Las fotos De que él Está viviendo En donde Los aliens Lo toman Y empiezan a hacer Un experimento Con él Aquí le puse Un extracto De cosas importantes Que hablamos En esa entrevista Que realmente Dura 45 minutos Y usted la encontrará Al final del recuadro Bueno Ahí tenemos Pues esta noche De Los extra Anormales Para Anormales Como ustedes Pueden ver Entonces Agradezco mucho Que estos Loquitos De la Ufoloquía Pues Hagan contenido Porque de verdad Que Me alegran Las noches De verdad Que son Personas De Cómicos De Del humor Involuntario Y si John Piratón Luego seguimos Viendo más Pues ahí te encargo John Piratón Que Pues encuentras Cosas De este tipo Me las mandes Ahí al telegram O al whatsapp Para que Las podamos Ver en la noche Juntos Con todos Ustedes La legión 500 Y la legión 3000 De las mañanas Un abrazo A todos Hemos llegado A la final De esta transmisión Pero no Pero no De lo risible De estos charlatanes Ojalá Muchas personas Que Que defiendan A estos tipos Pues comiencen A darse cuenta De De todas Las barbaridades Que dicen Una cosa Es una cosa Y otra cosa Son Fragmentados ¿No? Este Juanito Juan Me parece Que tuvo Un episodio Traumático Ya le encontramos Varias cositas Abusa de gallinas Lo abusan En los extraterrestres Le implantan cosas Su papá Toma un encuentro Con su papá A los 6 años Esto Esto Tiene mucho que ver Con Algo traumático En su vida De Juanito Juan Y además Seguramente Que le encantaban Las drogas Como a Fepo ¿No? Esta Que apestaba Que le apesta También bien Genio Nos dice Alfredo Hernández Bueno gente Pues hemos llegado Al final Espero les haya gustado Esta transmisión Si hayan divertido Y sé que la pasamos Muy bien Mañana O el domingo Pues en redes sociales Estaré subiendo Ciertas cositas Y si no hago Transmisión mañana Pues nos vemos Ya el lunes Pero Les mando Un gran abrazo Muchas gracias A todos los que hicieron Sus aportes En el superchat Sus comentarios Las compartidas Y sobre todo Sus chistes Que Son de lo De lo mejor Juntos Juntos De verdad Que hacen Una comedia Increíble Gracias a todos Chicos Que descansen Buenas noches ¿Algo que les Quieras decir? Que La pasen bien Y nos veremos pronto Que la pasen bien Y nos veremos Pronto Muy muy pronto Bien Vamos a cargar Un nuevo videito Antes de irnos ¿Dónde caen los videos? Ya nos puede Está en pantalla Ahí está Presentar Compartir Bueno gente Buenas noches Muchas gracias A todos Por estar Aquí Y nos vemos En la siguiente Transmisión Si les gustó Hagan fragmentos Hagan fragmentos De estas transmisiones Y súbanlas a TikTok Sí, sí Háganlas Yo no voy a denunciar Nada Al contrario Tomen los fragmentos Que les gusten Súbanlas a TikTok Para que más personas Vean lo risible Que son estos tipos Ahora sí Descansen Hasta mañana 2014 El ser De MTP Tú lo sabes Tú lo sabes Maussan Dice Ah Oh Black Le dijo a Maussan Déjate de chingadera El ser de MTP Nunca fue de adeberas O Black Le dijo a Maussan Déjate de chingadera El ser de MTP Nunca fue de adeberas Dice Es Como es El ser de MTP 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 Como me gustan Lo dejes Todas Tú ves Tú FIRES El ser de MTP 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 Abdul MTP Como me gustan Lo dejes Parezco Hoy Buenas 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 Buenas